Mi corazoncito, ella lo rompió ¿Quién tiene una curita para curármelo? Y si no me hubiese dejado, nunca hubiera hecho esta canción Mi amor, esta vez, ya mandale lechuga, 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 para vos, para vos Todo iba bien, éramos novios, tan un poquito faltaba Para festejar otro mes Todas las noches Iba para el kiosquito Para comprar una tarjeta Para mandarle mensajitos Que estoy super enamorado No pregunte como ha pasado Señora si me dejaría Yo con tu hija me casaría Pero que tonto fui al pensar Señora que su hija me iba a amar Yo siempre me enamoro De la que no me quiere me enamoro Mi amor no correspondido Besó mi boca como amigo Me dejó el corazón partido Y me robó la ilusión Mi corazoncito Ella lo rompió Quien tiene una curita Para curármelo Llora y no se cura Esta vez le dolió Fue culpa de un amor Que te inició en mi Dios Esta vez La banda de lechuga Achuga Para vos Para vos Que estoy super enamorado, no pregunte como ha pasado Señora si me dejaría, yo con su hija me casaría Pero que tonto fui al pensar, señora que su hija me iba a amar Yo siempre me enamoro, de la que no me quiere me enamoro Mi amor no correspondido, besó mi boca como amigo Me dejó el corazón partido, y me robó la ilusión Mi corazoncito, ella lo rompió Quien tiene una curita para curármelo Llora y no se cura, esta vez te dolió Fue culpa de un amor que eminció en mi Dios